El mercado oriental es el centro comercial más surtido de Nicaragua. Aquí se pueden comprar toda clase de alimentos a granel, telas y ropa, materiales de construcción, electrodomésticos, repuestos de vehículos y una infinidad de productos importados, todos más baratos que en el comercio formal. Según cálculos oficiales, en este centro de compra se mueven diariamente unos 65 millones de córdobas. Existen unos 10.000 pequeños comerciantes y menos de una decena de grandes importadores que alimentan las redes comerciales. Aquí, pocos pueden importar su propia mercadería. Se requiere mucho dinero para hacer una importación. Eso es para la gente que tiene dinero. Nosotros trabajamos con crédito nada más. Claro que resultaría, porque le queda un poco más de ganancia a uno, pero el capital no puede uno. Quienes son los grandes importadores es el secreto mejor guardado del oriental. Todo mundo los conoce, pero a la hora de nombrarlos solo hablan de ellos a través de parábolas. Nosotros fuimos importadores hace 15, 16 años atrás. Teníamos la facultad de tener una licencia, poder importar nuestro propio producto. Hoy por hoy no lo podemos hacer. Por razones que aún el mismo gobierno lo sabe. Por razones de que casi todos los que estamos en el mercado sabemos de que no lo podemos hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque aquí solamente existen dos importadores. Es una pregunta a la cual yo no puedo responder. ¿Qué empresa más prácticamente es la que les trae a ustedes? Pues en realidad pues eso no podría decirlo específicamente. Hay dos o tres personas que son grandes y ellos son los que cobran más accesibles. Son dos o tres. De ahí nadie dice más. Incluso el presidente de una de las asociaciones de comerciantes del mercado oriental se guarda los nombres. ¿Quiénes son esos grandes importadores que mencionan los comerciantes? La verdad que sería bueno que los dijeran ellos porque por lo menos aquí los importadores ya de hace buen tiempo no estamos. Estamos comerciantes que compramos mercadería aquí en el mismo mercado. Si compramos dos, ¿cuánto lo ven? Nadie los menciona en cámara, pero los comerciantes se quejan abiertamente de la existencia de presiones económicas para someterlos a un reducido cartel de firmas importadoras. ¿Cuál es el requisito para tener una licencia de importación? Ser comerciante y tener el deseo de viajar nada más. ¿Por qué ustedes no? Es decir, esas dos cosas ustedes no las cumplen. Nosotros las cumplimos, pero realmente hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y esto te lo digo tal vez con mucho valor y a lo mejor quizás van a tomar represalias en contra mía, pero bueno, no me importa. Pero sí es el sentir de muchos mis compañeros de trabajo. No tengo nada que ver, no tengo por qué estar investigando eso. No estoy interesado en quién importa, qué no importa. Ellos saben muy bien, te dieron buena pierna en donde hay otra vez. En noviembre del 2009, este dirigente de los comerciantes del Oriental fue víctima de un atentado criminal. Logró sobrevivir de los ocho disparos que le propinaron y según una publicación de El Nuevo Diario entre los sospechosos de ordenar el crimen, estaban dos grandes importadores del mercado. ¿Esas lesiones a ustedes y de disparos y todo al fin que él dijo a la policía? Bueno, al final pues el móvil no se dio. Ahí está fulminado el señor que me pegó los balazos, ahí está. El móvil todavía no me lo han dicho cuál es. Yo más o menos estoy claro. En el Oriental, todo se compra más barato que en el comercio formal. Las cámaras del COSEP aducen que esta ventaja es el resultado de un esquema económico que se basa en la evasión fiscal y el contrabando, que practican unas pocas empresas de grandes importadores. El gobierno anunció que con su proyecto de reforma tributaria buscará frenar la defraudación para incrementar las recaudaciones. Tenemos que mejorar la fiscalización para reducir la informalidad y combatir la evasión. Según las cifras, la evasión anda alrededor de los 500 millones de dólares. Yo estoy seguro que por ese medio se puede estar dando entre un 40 y 50 por ciento, o sea, estamos hablando entre 200 y 250 millones de dólares. ¡Grandes descuentos de locura! Las promesas de ordenar el comercio en el Oriental y su relación con los grandes importadores se ha proclamado en cada administración de gobierno. No queremos especular si está ligado a un partido político, no, eso no importa. Nadie debe de estar por encima de la ley. Todos debemos de actuar conforme lo que nos obliga la ley. Realmente yo no conozco las personas, hemos tratado de hacer las investigaciones del caso, yo sé que estuvimos a punto de saberlo, pero no podemos mencionar ni señalar a nadie. Lo que se maneja en los pasillos del mercado es que con la llegada al poder del Frente Sandinista en el 2007, también cambiaron los nombres de los grandes importadores. Esta banda que pertenece a la juventud. Antes figuraban las empresas de Luis Bodequer, Rosario Falcón y Roberto Mercado. Esta semana buscó sus rastros en el Oriental, pero ninguno fue localizado. Y según muchos comerciantes que pidieron guardar en reserva su identidad, sus sustitutos al frente del cartel de grandes importadores son Roberto Rivas Méndez y Félix Hernández. Rivas Méndez empezó en el negocio como empleado del ex importador Roberto Mercado. Ahora es dueño de la empresa Roanbet S.A., cuyas oficinas se localizan en Bello Horizonte. Esta semana solicitó por varias vías entrevista con Rivas, pero sus guardas de seguridad bloquearon todos los intentos. La búsqueda de Rivas nos llevó hasta su almacén fiscal, situado por donde fue la Pepsi en carretera norte. Aquí tampoco brindan ninguna información. El año pasado, el diario La Prensa publicó la denuncia de un ex importador que acusaba a Rivas y a Félix Hernández de maniobrar con la Dirección General de Aduanas para sacar del mercado a otros importadores, mientras a ellos les permitían introducir artículos subvaluados. Siguiendo la ruta de los grandes importadores, llegamos a las oficinas de Félix Hernández en el barrio San José Oriental. Aquí funcionan las importaciones Pallita, una comercializadora registrada a nombre de su madre, Rafaela Antonia López García, administrada por Hernández. También lo buscamos en el almacén fiscal global, ubicado cerca del aeropuerto. Él no se encuentra. Ajá. Él no entiende. Ya, ya. Y no tienen ningún número donde podamos localizarlo. No, realmente no. Nosotros no estamos autorizados para eso. Félix Hernández, además es dueño de la empresa Inversiones y Proyectos de Desarrollo Improdeza, la cual es miembro de la Cámara de Urbanizadores asociada al COSEP. De vuelta en el Oriental, una hilera de tiendas mantiene la hegemonía sobre el comercio de telas. Los CATIP representan a una de las principales empresas importadoras y a diferencia del silencio de Rivas y Hernández, brindaron a esta semana su versión sobre la relación que mantienen con aduana. Es normal, o sea, al igual que siempre, siempre se dan ciertas complicaciones en al momento de estar importando, pero son implicaciones normales. Por ejemplo, el gobierno ahorita estamos importando una mercadería de China y hay un virus en China. Ahora dice el gobierno, no, espérense, vamos a atrasarlo un poquito porque hay que fumigar los contenedores. Por el virus, entonces hay un gasto extra por fumigación que uno tiene que pagar. Cositas como esas, pues normales, ¿verdad? Nelson CATIP asegura que su grupo comercial no compite con los otros grandes importadores. ¿Ustedes están por debajo de ellos o creen que están más o menos tratando de importar a la misma manera? No sé, no podría compararme, pero no creo que estemos a niveles de esos importadores grandes. ¿Y ustedes en algún momento han tenido alguna conversación con ellos? No, no. ¿A nivel comercial? No, no. ¿Nunca? No, no. Son conocidos, pues, porque aquí la gente los conoce. Yo sé, tenemos clientes nosotros en el mercado que trabajan con ellos, pues. El peso de las operaciones comerciales de Félix Hernández y Roberto Rivas Méndez se puede dimensionar directamente por la relación que mantienen con la Dirección General de Ingresos. Sus nombres aparecieron en un informe de la Policía Nacional en abril del año pasado que los vincula con el escándalo del Walter Gate, en una millonaria defraudación con las devoluciones de impuestos que provocó la caída de Walter Porras como director de la DGI. En el organigrama elaborado por la Policía Nacional, Félix Hernández aparece como contacto directo de Porras y entre el 2010 y 2011, entre las empresas Improdesa y las importaciones Payita, recibió en concepto de devoluciones cerca de 18 millones de Córdobas. Mientras tanto, Roberto Rivas Méndez y su empresa Roambet S.A. aparecen en el conclusivo de la Dirección de Investigaciones Económicas mencionados por Judith Reyes Balmaceda, la cabecilla de la red de gestores que dirigía Porras y que, según declaró ella misma, trabajaba con el exsecretario de Organización del Frente Sandinista, Lenín Serna. Judith Reyes declaró a los policías que, por orientaciones de Serna, agilizó ante la DGI un reparo injustificado a favor de Roambet, la empresa de Roberto Rivas. Y en agradecimiento por sus gestiones, Rivas le regaló un televisor plasma a Lenín Serna. La investigación del Walter Gate está en manos de las autoridades desde hace más de un año y la Contraloría General de la República todavía no presenta sus conclusiones para corroborar o descartar los hallazgos del informe policial. La llave de la operación de las grandes importaciones se encuentra en la Dirección General de Aduanas, pero el destino final de la mercancía se realiza a través de una intrincada relación con miles de comerciantes que operan bajo el régimen de cuota fija. Hay un gran importador que le vende a un sinnúmero de gente con cuota fija, ¿verdad? Y realmente, por un lado, la evasión que se hace al subvaluar el producto que se importa y, por otro lado, que en realidad son un sinnúmero de cuota fija que realmente el dueño es una sola persona. Si yo te digo, yo tengo 10 hijos y pongo 10 negocios, son 10 negocios que generan impuestos. ¿Cuota fija o no? Hay un reglamento, hay una cuota fija donde nosotros lo establecemos. Esa es la modalidad que hay. Aquí no es por hacer ninguna trampa, es la hambre, es el derecho a ganarse la vida. El sistema se pervirtió. Y entonces comenzaron, como todo, ¿verdad? Es decir, hay una facilidad y entonces los grandes dijeron, ok, vamos a ver cómo nos metemos en el sistema de cuota fija. ¿Y cómo lo hicieron? Después nos dimos cuenta nosotros. Testaferro. A la par del tema de las exoneraciones fiscales que reciben las grandes empresas por más de 500 millones de dólares, el peso de la evasión fiscal también forma parte del debate sobre la reforma tributaria. ¿Y qué hace la Dirección General de Aduanas para enfrentar esta defraudación millonaria? La pregunta es un tema obligado entre comerciantes. En la aduana, ¿qué es lo que pasa? Hay subvaluación de precios, subvaluación de volúmenes y cambio de características de las mercancías. O sea, por decir un ejemplo gráfico, digo yo que traigo televisores de plasma y son blanco y negro. Digo que son de 14 pulgadas y son de 30. Y además, digo que vale 5 dólares y valen 30 o 50 o 100. La aduana aduce que el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 lo tiene con las manos atadas y que por lo consiguiente tiene él la obligación de aceptar el valor en aduana de las mercancías que declaren los importadores. Pero eso es una verdad media, porque hay importadores que declaran el valor real y efectivo que tiene y sin embargo te le hacen cualquier cantidad de fiscalizaciones y te le sube el precio como le da la gana a la aduana, violando el propio acuerdo. Pero este otro sector no hace ese tipo de ajustes ni hace ese tipo de fiscalizaciones. Entonces por eso es que nosotros decimos aquí debe ser parigo. Pero para hacer ese nivel de evasión y de contrabando y de devaluación tiene que ser gente que tiene mucho poder y que no le hacen nada. Alguien solo no puede hacer eso. Tiene que haber un sistema, una organización paralela que maneja un tráfico. Durante dos semanas intentamos conocer la versión del director de la aduana Managua, Oscar Moncadalau, pero no respondió de forma directa a nuestra solicitud. Dice que tiene que ser allá con el licenciado Fanor Bonilla. Le tomamos la palabra a Moncadalau y recurrimos al divulgador de la DGA, Fanor Bonilla. Mira, manda una solicitud, un correo, pues ahí en Adobano, para que ponga el interés en la entrevista y la temática. ¿Cómo estás, Fanor? Soy Álvaro Navarro del programa Esta Semana. Sí. Te estoy llamando por la solicitud que te hice la semana pasada, Fanor, para ver si es posible hacer la entrevista con don Oscar. Sí, sí, ya le pasamos al director del asunto. Vamos a ver. Después de varios días de voleo burocrático, llamamos por segunda vez a Moncadalau. ¿Qué tal, don Oscar? Soy Álvaro Navarro del programa Esta Semana. Ah, no, no, dispéseme, estoy en una reunión. Don Oscar, pero es que yo tengo una semana de estar buscando, fíjese, y solamente quería, pues, saber de parte suya si usted conoce a dos grandes importadores del mercado oriental, don Roberto Rivas y don Félix Hernández. Quiero responderle, compañero, por favor, usted puede ir a Relaciones Públicas y el que no le contó a otro no va a hacer nada. El silencio indica que muchas cosas se están ocultando en la Dirección General de Aduanas. Ante el bloqueo de la información pública, intentamos conocer qué está haciendo la Dirección General de Ingresos para combatir la evasión, pero siempre es el mismo silencio. Desde el 2002 al 2006, al 2007, pues, ya se cerraron establecimientos. Hoy, yo no veo ningún establecimiento cerrado. O están todos cumpliendo con la ley, o la Dirección General de Ingresos se está haciendo de la vista gorda. De nada nos va a servir que se refuerce la administración fiscal, de nada nos va a servir que se intercambie la información entre las autoridades, entre DGI y DGA, si al final del día este gobierno o el que le corresponde en su momento no asume el costo político de decir tenemos que detener esto. Mientras tanto, en el mercado oriental, los comerciantes están esperando a las autoridades del gobierno. Yo invito al comandante Ortega de que se siente con el comandante Bayardo Arce que está tan interesado por el mercado oriental, que se siente con ellos y que comience a hacer un buen análisis y si él nos facultara de tomar nuestras propias licencias y poder dar trabajo a los contadores como lo hacíamos antes sería mucho mejor. Pero bueno, eso queda en las manos del gobierno, no en las mías.